Estamos acá reunidos con un grupo, en realidad somos más, son como alrededor de 200 planificados. Ahora vinimos nosotros, pero estamos viendo, concentrarnos todos los días de la semana para ver si podemos, aunque sea llegar a las autoridades del Banco Nación, la mayoría son los créditos UBA de préstamos de vivienda y créditos personales. ¿Cuál es la problemática actual? ¿La tasa de interés? ¿Qué ha pasado? Sí, debido a que nosotros cuando asidimos los préstamos, la tasa de interés era en concordancia con la inflación. Debido a que nuestro país está viviendo un concepto inflacionario bastante agresivo, hoy por hoy nos vemos imposibilitados de pagar las cuotas. Hay gente que consume casi mayoría de la mitad de lo que ganan el sueldo, y gente que está sin comer a veces, que se queda sin recursos porque le descuentan las cuotas, son altísimas. ¿Hay algún ejemplo que nos pueda graficar, por ejemplo, cuántos pagaban comenzando el préstamo y ahora cuánto es lo que le absorbe? En el caso personal mío, yo empecé pagando 2.500 pesos. Hoy por hoy estoy pagando una cuota de 25.000 pesos. O sea que, si uno se pone a ver, es exponencial el monto que se fue sumando en cuanto al pago de cuotas. ¿Han judicializado esta situación? No, por el momento no, pero bueno, estamos pensando ahí por la vía judicial. Primero queremos ver si podíamos hablar con las autoridades, y luego estamos pensando en hacer una judicializar a través de abogados, pero bueno, todo lleva su tiempo y un proceso, ¿no? Ahora, en caso de tener la oportunidad de hablar con las autoridades del banco, ¿cuál es el planteo para ustedes? ¿Cuál es la solución hoy? Sí, nosotros queremos llegar a las autoridades del banco a través de que llegara a que nos puedan, no digo que nos quiten el pago de las cuotas, pero sí que nos amorticen, o sea, en el sentido de pagar unas cuotas accesibles, fijas, porque la mayoría ya completó o pagó el capital de la deuda, o sea, no que estamos pagando intereses de acuerdo a la inflación. Bien, ¿han planteado algún tipo de reuniones con legisladores nacionales que representan a Catamarca para trasladar esta problemática? Sí, pero en su momento se hizo un llamado, pero ningún legislador, ningún diputado, ningún senador a nivel nacional quiso llevar todavía las propuestas. Estoy hablando de los representantes de Catamarca, ¿no?